No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de Desconfío de la Vida de Papo. Y bueno, hoy vamos a estar viendo el tema completo y los que quieran la partitura también se la pueden descargar en la descripción del video. Bueno, lo bueno que tiene esta canción es que tenemos la misma base a lo largo de todo el tema. Tenemos los acordes que están en pantalla, lo dividí en tres partes, los primeros cuatro acordes, segundos cuatro acordes y finalmente el Turn Around, lo cual se le dice al final de toda Vuelta de Blues. Bien, vamos a arrancar primero con el acorde de Re Mayor y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer quinto en Re, primero en Re, octava con izquierda y en derecha preparan estas tres notas con dedos 1, 2 y 5. Vamos a tocar primero el bajo después Fa sostenido, La, Re, La y Fa sostenido. Y después hacemos otra vez lo mismo. ¿Sí? Es decir que todo el Re Mayor nos va a quedar así. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con el Fa sostenido mayor pero con estas notas. Octava en Fa sostenido y después preparan estas tres notas con los mismos dedos que antes y tocamos bajo, La sostenido, Do sostenido, Fa sostenido, Do sostenido y La sostenido. Y después otra vez lo mismo. ¿Sí? Después pasamos al acorde de Sol Mayor y vamos a hacer octava en Sol y en la derecha estas tres notas Si, Re, Sol primero que la octava después Si, Re, Sol, Re, Si y después otra vez más lo mismo. Bien, después tenemos un Mi séptima con bajo en Sol sostenido y vamos a hacer D2, 5 y D1 en izquierda bajo en Sol sostenido igual que antes los mismos dedos y en derecha preparan estas tres notas con D2, 1, 2 y 3 ¿Sí? Hacen este arpegio bajo Si, Re, Mi, Re, Si y después otra vez lo mismo. Bien, entonces esos serían los primeros cuatro acordes que están en pantalla, ¿sí? Tenemos primero un Re mayor Fa sostenido mayor Sol mayor Sol mayor y Mi séptima con bajo en Sol sostenido Bien, vamos con los siguientes cuatro acordes Tenemos ahora un Re mayor pero lo vamos a hacer así Cae la octava como antes pero tocamos estas tres notas en forma de arpegio La, Re, Fa sostenido con dedos 1, 2 y 4 Cae el bajo primero Después La, Re, Fa sostenido Re, La ¿Sí? Una vez más Esto lo van a hacer una sola vez, ¿sí? A diferencia de los otros acompañamientos que se hacían dos veces Después tenemos un Si menor Y si les cuesta mucho saltar a esta octava Porque acá hay un salto medio importante Pueden bajar a esta octava también pero hay gente que no tiene esta tecla ¿Sí? Hay gente que el teclado le llega hasta este Do Entonces pueden elegir subir acá Tocarlo acá O simplemente tocar esta nota sola, ¿sí? Después de este Re Tocar esta nota Bueno Yo ahora lo voy a hacer como lo escribe en la partitura Octava acá Y después tocamos estas tres notas Que representan al acorde de Si menor Re, Fa sostenido Si Fa sostenido Re Y lo hacemos una sola vez Entonces tanto el Re como el Si menor Nos quedan así Re Si menor O también con la variación del bajo que dije Para que no sea tan difícil Re Y este bajo solo acá Bien Después tenemos el acorde de Mi menor Y vamos a hacer Octava en Mi Y después Sol Si Mi Si Sol Una sola vez ¿Sí? Y después tenemos un La mayor Y vamos a hacer Bajo en La Do sostenido Mi La Mi Do sostenido ¿Sí? Una sola vez Bien Entonces estos cuatro acordes Nos quedarían primero el Re mayor así El Si menor El Si menor Mi menor Mi menor Y La mayor Bien, vamos con los últimos acordes Estos últimos acordes representan el Turn Around Que siempre es como la parte final de cada blues Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ese es un Turn Around Después hay otro que es así Ponganle Bueno, este Turn Around que hace Papo Es así Tenemos primero un Re Caemos con Re con D1 en derecha Re con D1 en izquierda Hacemos Dos veces ese Re Después en derecha Agregamos el Fa sostenido Y en izquierda Y en izquierda bajamos al Do Con D2 Y las dos manos van a la par ¿Sí? Bien, después sigue un Sol con bajo en Si Hacemos Re y Sol Bajo en Si Lo mismo de antes Entonces hasta ahí Nos queda Re Después Re con bajo en Do Sol con bajo en Si Tocando Re, Sol en derecha Si en izquierda Si bemol 7 Bajo en Si bemol Sol sostenido acá Re Y para terminar hacemos Siete veces el La Todo junto, ¿no? Un, dos, tres Un, dos, tres Y una última vez más ¿Sí? Esto tiene las notas de Do sostenido Mi La Y el bajo acá ¿Sí? Entonces Todo ese Turn Around del final Nos queda ¿Sí? Bueno, voy a tocar entonces una vuelta entera ¿Sí? Vamos a hacer Re mayor primero Después Fa sostenido mayor Sol mayor Mi siete Con bajo en Sol sostenido Re mayor Si menor Mi menor La mayor Re Re con bajo en Do Sol con bajo en Si Si bemol 7 La Recuerden que Esto se puede tocar De otras maneras Los bajos no siempre Los tienen que hacer en octava ¿Sí? Si les cuesta mucho Pueden hacer la nota individual ¿Sí? Pueden hacer Re Fa sostenido así Sol Sol sostenido Pero después la otra parte Pueden hacer el Re acá El Si El Mi Y el La ¿Sí? Porque bueno, hasta esa octava Salta mucho la mano Sí, es más fácil de hacer Bueno Bueno gente, eso sería todo Espero les haya sido útil Y nos estamos viendo en otros tutoriales Hasta luego ¿Qué es esto? ¡Gracias!